Tienen 5, 4, 3, si baila Hola a todos como están yo soy Kevin o Kev yo como ustedes prefieran llamarme Y seguimos con las colaboraciones con gente de Colombia que quiero tanto En esta ocasión tenemos una personita muy pero muy especial Con un Rose que es de mis favoritos realmente Y se las voy a presentar así de una ¡Sophia Castro! ¡Puro amigos! Dios mío estoy hablando con gente de Argentina Siento que soy de otro país ¡Che! ¡Che! ¡Che boludo! ¡Che boludo! ¡Arre! ¡Arre! En esta ocasión la traje a Sofía para imitar fotos Tumblr Y queremos que en los comentarios nos digan cuál fue la foto que más les gustó Cuál fue la que menos pero preferible la que más te gustó Claro, la que mejor imitamos díganlo en los comentarios Siempre es positivismo, siempre qué te gustó Cuéntanoslo Antes de empezar tienen que saber que en el canal de Sofía También hicimos un videillo Así que cuando terminen de ver este video tienen que ir para el canal de ella y verlo Que está muy pero muy divertido Sí, se van a divertir mucho, solo quiero decirles que es que yo soy muy competitivo No quería perder, no quería perder Yo tampoco obviamente ¿Pero quién habrá ganado o tienen que ir a verlo para saber? ¿Quién será? ¿Cuántas fotos vamos a imitar? ¿Vamos a imitar? ¿Cuántas fotos? ¿Cuántas fotos? ¿Como 5, 6, 7? Me siento feliz y a la vez con amor La foto que vamos a hacer es esta Bueno, primero, antes que nada, no conseguimos la ropa No, no conseguimos la misma ropa así que bueno, va a hacer algo parecido Le vamos a poner todo el amor del mundo Digo, las que somos nosotros, ustedes nos conocen un poquito apertadores pero con corazón Un poquito, mucho Yo apenas ¿Me oto ombre? Sí Sí Es hermoso Ahí ya, cuando uno no tiene altura hay que hacerlo Yo también soy poquita ¿Están quedando hermosas? ¿Qué es eso que pasa con mi pelo? Yo no voy a hacer lo menos Tumblr que he visto en la vida ¿Por qué no me avisaron? Nosotros le contamos, deberíamos haber empezado este video hace como 4 horas más o menos Pero alguien se quedó dormida No sé de quién estás hablando Yo se los doy una pared Amigos, no estás nunca la morir No, amigos, se los juro Uy, amigos Amigos, yo me doy un músculo que no me voy a hacer 20 años Con toda igual Tumblr, esa fue Tumblr, Tumblr Primera foto Tumblr Lista, done Así que este es el resultado La próxima foto que vamos a imitar Es una que no es tan Tumblr Pero a mi me encantó Porque se presta para hacer Tumblr Romántica y a la vez un poquito deprecido Entonces ahora vamos a hacer esa Te tenés que ir a acostar Anda a dormir A dormir A dormir ¿Qué dije de comer golosicos? Ay, está con los cielos ¿Cómo le dicen dulces? Dulces hermos Bueno, amiguitos Bueno, amiguitos, yo no sé vloggear Pueden ver que no me va matando Está hablando con otra por celular Lo acepto Pero a la vez Le voy a poner los cachos Gracias Tú estás enamorado Tú estás al pegado Exacto Dame más Dame más, dame likes Que por eso es cebolla Están troca pero tan lejos Porque en realidad está de acá Si a mi me pagaran por dormir Si le digo morchis sería millonaria Lo importante es que la tenemos Tenemos la segunda foto ¿Se ve algo? Argentina, Colombia ¿A cuánto estamos en tiempo de avión? Como 8 horas creo Tenemos una relación a distancia Ahora vamos a hacer la tercera foto Que ahora tuvimos que salir afuera para hacerla Somos extremos Esto es de interiores Seguimos sin tener la ropa Vamos a darla toda Nos sentimos preparados Y esperamos por favor que se volteen por nosotros Y denle like al video Y vayan al canal de Sofía que hay un video también Y ahora la cuenta bancaria está en la descripción Para que donen plata Está como una escala de... No sé tan graciosa Es como así, hermosito Tú estás listo para esto Yo siento que yo persona que tú Esto arreglado En los medios de la calle No queríamos No, 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 no Uno, dos, tres A ver Tienen... Cinco Cuatro Tres Tres Sí, baila Los números No hay ganggués Ay no, ingunda mi pelo Por eso No somos Tumblr definitivamente Estamos fallando, esta foto no nos está saliendo como queremos ¿Qué hacemos? Yo digo que todo se puede lograr aunque se adoro el camino Gracias Aplausos Bueno amiguitos, seamos sinceros Lo intentamos Ese fue nuestro mayor fail de la noche Se intentó sí ¿Se pudo? Más Más o menos Lo vimos todo, casi morimos Estamos complicados porque no hay luz, se nos hizo de noche ¿Por qué? Porque yo se lo ando súper tarde El improfesionalismo Huele a mierda en verdad ¿Será que tú te sentaste en popó? Es que sí huele a mierda porque alguien movió el popó ¿Sabes? Estamos demasiado cerca de un popó Esa es la cuarta foto, amigos ¿La logramos? Sí, señores ¿En qué fallamos? En la luz ¿Por qué? Porque es que yo durmío de más Bueno en la siguiente foto tenemos un problema porque ella mide igual que yo Entonces ella va a tener que hacer... Ahí está Y ahí vamos a quedar bien Me encantó Queremos contarles que pues Kebsha y yo hemos como decidido... Pues o sea... Formalizarlo Sí Es algo que pensamos hace dos minutos Sí, un poquito menos, un minuto y medio más amanecer Amor hermoso Y pues ya... Yo, yo Y ahora vamos a... Oh my, oh my, no No El último poquito, ¿no? Sí Perdón, sí, siempre vos Lo vi al transparente Yo volviendo a hacer esta foto Muchas gracias Estamos sacando fotos entre las abejas No, no me picaste ¿Qué te pasó Sofi? Contá qué te pasó recién Amiguitos les voy a contar ¿Ven esta abeja? ¿Dónde está? No sé ¿Ven esta abejita? Hermosa Ella me quería matar, amiguitos Ella se me para... Casi se me para acá y yo salí corriendo Y yo creo que estaba en mi chaqueta Y yo sacudí la chaqueta y ella cayó Si eso hubiese quedado filmado hubiese sido oro Pero no quedó filmado Por eso, bueno, la foto quedó así Porque yo me rehuso a sentarme allá Exactamente Así la abejita me haya querido atacar yo no la voy a matar Ella tiene derecho a vivir, ella no tiene la culpa de ser una abejita agresiva Hermosa, me quería matar Amiguitos, sucedió algo, intentamos hacer esta foto Esta Pero no No, salió así Amigos este duro hacia arriba un segundo Listo Hagamos esto Yo me pongo abajo y vos tratás de subirte y vemos como queda A ver, ¿tú estás listo? No Sí, siento Bájalo a la izquierda 1, 2, 3 Hace el barriga Lleguas Mi pierna ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Lo logramos No No, me he perdido tanto de pena, pero tan duro ¿Sabes que nos dimos cuenta que no somos muy buenos en esto? Aunque tenemos un gran fotógrafo Decidimos hacer nuestra propia foto tumblr Están tan hermosas Y así quedó nuestra foto tumblr Que sí quedó muy tumblr Para mí es la mejor de todas Si no tenemos nada que enviarle a esa gente Si tú piensas que eres perfecto pues sí Pero nosotros pues no, pero lo logramos un poquito Pero somos mejores Viste todo ese trabajo Fue tremendo la verdad Ojalá que les haya gustado muchísimo el video Como vieron las fotos dentro de todo nos salieron bastante bien Yo siento que de uno a diez ¿Cuánto nos das? Veinte Yo te doy un veinte de diez Dura Dura Yo creo que aprobamos bien Yo también doy un siete Y con un siete pasamos Si no te parece pues baila, baila Si les gustó el video pueden desear muchos Pero muchos likes Suscríbanse al canal si es la primera vez que vienen Y que ven algunos de mis videos Suscríbanse también al canal de Sofi Y vayan a ver el video que hicimos para su canal Que está muy bueno Sí, está cool Obviamente síganos en todas nuestras redes sociales Que están apareciendo en este momento la pantalla ¿Para qué? Pues para que se perdieran de nuestras cositas Nosotros somos un poquito interesantes Sí, poquito ¿Sí? No tanto Sí, síganos Por si todavía no vieron mi Ross Yourself Challenge No se lo pueden perder Ya está en el canal Así que vayan y véanlo Porque esta señorita participa Así que Que no se lo pierdan Amigos estoy feliz Es uno de mis Ross favoritos Está que quema Está que quema Así, así Fueguito puro Picanticos No se olviden ya que vieron todas las fotos De decirnos cuál fue la que mejor imitamos Que creo que yo todas Pero una tienen que elegir Una de todas Y eso es todo Hasta el próximo video Chau, chau Chau